Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de un tema sumamente importante relacionado con el medio ambiente y la salud. Esta es una serie de videos en las cuales vamos a estar viendo cómo la afección al medio ambiente puede afectar la salud. Y el día de hoy en particular vamos a hablar de los microplásticos y cómo estos pueden afectar desde ser disruptores endócrinos, es decir, que las hormonas ya no funcionen, hasta incluso llevarnos a desarrollar ciertos tipos de cáncer. Esta serie de videos va a estar por RedGirasol, que justamente es una empresa en la cual puedes invertir para que otras personas pongan paneles solares y entonces no tengan consumo de combustibles fósiles y generen energía a través del sol. Y les dejo en la parte de abajo el enlace para que puedan conocer a RedGirasol y puedan invertir su dinero ahí, ayudándole a otros a poner paneles solares. Y con el código sinapsis les van a dar dinero para que ustedes puedan invertir en esta página, 2% sobre lo que ustedes metan. Entonces, bueno, empezamos este video. Muy bien, esto fue otro video de hoy, espero que les gustara y le entendieran. Ahora que sabemos cuál es la gran relevancia que tienen los plásticos y específicamente los microplásticos en la salud, es momento de empezar a disminuir nuestro consumo de plástico en todas sus presentaciones, justamente para que también exista menos plástico en la naturaleza, en el agua, en el océano, etcétera. Platicamos entonces del impacto de los microplásticos en la salud. El plástico, por supuesto, es esta sustancia maravillosa que ha básicamente forjado el mundo moderno, que es tan práctica. Y es tan práctica porque tenemos la capacidad química y científica de convertirlo en millones de cosas diferentes, de cosas muy duras hasta muy suaves, desde cosas que resisten el calor y el fuego, la electricidad o que pueden conducir ciertas de estas propiedades, transparente de colores, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos hecho básicamente el mundo actual de plástico. Ahora, la mayoría de los plásticos son polímeros orgánicos, todos estos o la mayoría provienen justamente del petróleo, que también viene de los cadáveres de los dinosaurios y de otros animales de hace millones de años, que se transforman en esta sustancia negra líquida que ya conocemos y son transformados a través de ciertos procesos de estos petroquímicos a miles de cosas diferentes, como estábamos mencionando. Los usamos bastante porque son relativamente fáciles de obtener, tienen un bajo costo para la obtención de la materia prima, la transformación, son fáciles de fabricar y son muy polifacéticos, los podemos usar para lo que sea. De manera que se han vuelto una de las piedras angulares de las diferentes industrias que tenemos en la actualidad. Desde la industria de la construcción, los envases, los dispositivos electrónicos, los celulares, computadoras, todo lo electrónico, cables por supuesto, tienen plásticos en muchas de sus partes relevantes, la ropa, desde los tintes hasta los materiales, en la medicina, desde la producción de medicamentos hasta dispositivos médicos, catéteres y demás, que son básicamente hechos con diferentes tipos de plásticos, transporte, etc. Aquí, por ejemplo, las llantas de los automóviles y de cualquier otro medio de transporte, hasta de nuevo pinturas, etc. Como podemos ver, hacia donde sea que ustedes vean en este momento que no sea su computadora, van a ver cosas que están hechas con algún tipo de plástico. De nuevo, es muy práctico, pero por supuesto esto nos ha llevado a producir muchísimo plástico en la actualidad. Simplemente en el 2015 se produjeron 6,300 millones de toneladas de plástico. Por supuesto, de todas estas millones de toneladas en 2015, que ahora serán muchas más, el 9% se reciclaron, el 12% se incineraron y se destruyen a través de calor y fuego, pero el 79% se desecharon. Este 79% es el más problemático. No quiero decir que los de arriba no generen ningún problema, se enfocan en este 79% que se desecha. Por supuesto, una vez que nosotros los desechamos, ya sea que lo tiremos a la basura y de ahí va a los basureros municipales o que no se tire bien en algunos sitios que no tienen recolección de basura y sistemas más robustos y se tiran al piso, a los ríos, al mar, etc. Muchos de estos plásticos acaban justamente en ríos y en el océano. Incluso, por ejemplo, algunos materiales para pesca directamente son plástico y se echan directamente al mar. Esos plásticos grandotes, las botellas, las redes para pescar, los dispositivos electrónicos, las llantas, van a irse separando en fragmentos más y más pequeños. Aquí, desde por factores mecánicos como que los rompemos, los arrancamos, algo les cae encima, se cortan por algo, pero también por la radiación ultravioleta del sol o por otros productos químicos y reacciones químicas en el ambiente, van a ir separándose en fragmentos más y más pequeños hasta que, por supuesto, llegamos a los microplásticos, que se definen como plásticos que miden más de un micrómetro a menos de cinco milímetros. Es decir, son bastante pequeños, aunque no tan tan pequeños. Más pequeños de un micrómetro, por supuesto, ya son nanoplásticos. Estos tienen otras implicaciones para la salud y otras características, pero los microplásticos miden de mayores de un micrómetro hasta menores de cinco milímetros y son insolubles en agua. Esto si vea que cuando nosotros los ponemos en el agua, como no son solubles, no se separan en partes más pequeñas y quedan intactos. Ya no van a continuar muchas veces con su proceso de degradación y muchas veces pueden quedar ahí muchísimo tiempo, cientos de años, por lo menos, por lo menos años completos, pero muchas veces incluso cientos de años. Si estamos produciendo 6 mil 300 millones de toneladas, 79% se desechan. De nuevo, no siempre con regulaciones estrictas de cómo desechamos el plástico. Muchos acaban en el océano, en el río y demás. Se van separando por este proceso y entonces esta agua que nosotros tenemos en los ríos, en los océanos y que luego transformamos en agua potable, puede contener estos microplásticos. Me voy a enfocar en esta plática de los microplásticos porque sabemos un poquito más de ellos. Los nanoplásticos también seguramente tienen efectos negativos sobre la salud, pero están un poquito menos estudiados. Si los microplásticos apenas los estamos empezando a estudiar, los nanoplásticos más chiquitos, más difíciles de detectar, tenemos todavía menos información en este momento. Todo esto podemos verlo incluso ya en el mundo natural. Esta es una famosa fotografía que tomaron unos estudiantes españoles en una excursión en el cauce de un río. Básicamente fueron cuando el río estaba seco por la época del año y se dieron cuenta que se podía detectar a simple vista dónde es que el agua del río paraba o cuál era el nivel que tenía normalmente el río. Esto era porque el río había depositado a través del tiempo plásticos pequeños y grandes que se habían fusionado con el sedimento de la roca del cauce del río y entonces se veía ahí la línea azul. Por supuesto, aquí es fácil de detectar. Estos eran plásticos más grandes, pero así podemos imaginar que está gran parte del agua que nos rodea. Esto incluye, por supuesto, el agua que bebemos como también el agua que beben los peces que luego nosotros nos comemos, el agua en la que cultivamos y la tierra con la que cultivamos frutas y verduras y entonces también van a absorber especialmente los plásticos más pequeños o van a estar rodeados de ellos e incluso el agua cuando la tocamos o cuando se evapora puede contener algunos de estos microplásticos. Ahora, ¿por qué estos son malos? Hay básicamente dos grandes riesgos que nosotros tenemos con estos microplásticos, tenemos primero riesgos físicos, que esto es básicamente tienes ahí una piedrita de plástico dentro de lo que te estás tomando y estos peligros físicos van a depender del tamaño, la forma y la concentración del microplástico y podemos entonces ver animales pequeños especialmente que pueden empezar a tragarse estos plásticos y tener problemas de la salud por obstrucciones, por lesiones y todo este tipo de cosas. Pero también vamos a tener, estos son relativamente sencillos de imaginar, ver y prevenir, pero también vamos a tener peligros químicos y esto es la exposición a compuestos químicos que son nocivos. Esto es, tanto el plástico cuando se va separando puede entrar a nuestro cuerpo y tener interacciones químicas con nuestro cuerpo que pueden llegar a ser tóxicas, pero también muy importante, no solamente vamos a tener estas interacciones químicas con los oligómeros del plástico, con los cachitos de plástico de desecho, sino que también tenemos que considerar que en el proceso de manufactura de los plásticos hay una gran cantidad de otros aditivos, de otras sustancias que se les ponen de nuevo para cambiar las propiedades químicas del plástico y físicas y que entonces tenga colores diferentes, resistencia al fuego, resistencia a los rayos ultravioleta, que dure más tiempo, que dure menos tiempo, etcétera, etcétera. Solamente la exposición a estos aditivos puede ser igual o más dañina que la exposición a los microplásticos. Entonces, ¿cuáles son algunas de las cosas que se han relacionado de manera más estrecha con esta exposición a los microplásticos? ¿Qué consecuencias tiene nuestra salud? Aquí mencionar que muchos de los microplásticos todavía no hemos hecho, no se han hecho en el mundo experimentos para ver exactamente qué consecuencias en la salud pueden estar teniendo. Solo les muestro aquí los que están más estudiados y estamos más seguros de que los microplásticos o los aditivos causan en el cuerpo humano. Esto también no considera otras especies animales, que por supuesto son súper relevantes para todo el ecosistema y la cadena alimenticia. Esos no los consideramos, pero por supuesto también son muy importantes en la evaluación completa de qué es lo que deberíamos hacer con el plástico. Ahora, esta toxicidad se caracteriza primero por problemas de neurodesarrollo. Específicamente puede causar espectro autista y se está relacionado con algunas otras enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo. Puede causar daño renal y llevar más rápidamente insuficiencia renal. Puede causar asma, esto especialmente con estos microplásticos que son inhalados, que apenas estamos descubriendo que el polvo, por ejemplo, en nuestras casas o algunos vapores pueden, los estamos inhalando. Además del asma, por ejemplo, si nos fuéramos más allá, algunos microplásticos crean biocapas en los cuales las bacterias pueden proliferar y hacen más frecuente cosas como la neumonía y en general la toxicidad pulmonar. Muchos de los microplásticos y aditivos pueden actuar también como disruptores endócrinos, lo que significa que cuando entran a nuestro cuerpo van a alterar la manera en la cual algunas de las hormonas funcionan. Aquí se han visto muy implicadas hormonas tiroideas, estrógenos, testosterona, etcétera, que pueden verse afectadas por la presencia de estos microplásticos y los aditivos y pueden llevar desde cosas como la infertilidad hasta también cosas como tumores asociados a hormonas, cáncer de mama, cáncer de endometrio, cáncer de testículo, de próstata, más bien de próstata, etcétera, etcétera. Incluso cánceres se ha demostrado que pueden causar algunos de estos aditivos o microplásticos. Pueden causar, por supuesto, daño hepático y también infertilidad directa, no solamente por el tema de ser disruptores endócrinos, sino incluso daño gonadal en algunas de estas circunstancias. Ahora, dentro de toda la gran variedad de microplásticos y aditivos que tenemos, hoy les voy a presentar algunos de los más estudiados. De nuevo, este es un campo que está creciendo rápidamente porque están aumentando muy rápidamente los microplásticos, los aditivos y por lo tanto las consecuencias en la salud. Pero de nuevo, no tenemos todavía mapeado todas las interacciones que podemos tener aquí. Ahora, aquí de las más famosas es el bisfenol A, también conocido como BPA. Este es muy utilizado en el empaquetado de alimentos, da una resistencia térmica alta a los empaquetados, básicamente. También se usa en el equipo de seguridad. Sin embargo, la presencia de bisfenol A, y de hecho ya muchas agencias gubernamentales, especialmente europeas, han prohibido que ciertas phtalatos, aquí tenemos el PVC, PBDC, PBA, entre otros. Estos, por supuesto, se usan para la fabricación de PVC, de esmaltes y de adhesivos. Esto desde esmaltes que usamos en nuestro cuerpo, como el esmalte de uñas, hasta, por supuesto, esmaltes de uso industrial. Lo mismo aplica para los adhesivos. Estos son conocidos disruptores endócrinos, pueden causar infertilidad, son carcinógenos y se han asociado también fuertemente con la presencia de alteraciones del neurodesarrollo, específicamente autismo. Finalmente, dentro de los aditivos que usamos para producir el plástico, tenemos muchos metales pesados, que aquí podemos ver cómo los encontramos en la tabla periódica. Estos se usan mucho como retardantes de flama, como pigmentos, biocidas, estabilizadores versus luz ultravioleta o también estabilizadores térmicos. Se han asociado también con cáncer de mama y de colon, con cáncer de pulmón, alteraciones en el hueso, anemia y autismo. Todas estas son algunas de las cosas que tenemos en los plásticos que frecuentemente estamos expuestos y que frecuentemente estamos utilizando o estamos en contacto. Evidentemente, esto no quiere decir que cualquier sustancia que tenga uno de estos automáticamente es una sustancia peligrosa o carcinoma, sin embargo, cuando tenemos millones y millones de plásticos siendo producidos todos los días, por supuesto, esto lleva a que se vayan acumulando en el medio ambiente y que aumente rápidamente el contacto que tenemos con todas estas sustancias. De nuevo, si solamente tuviéramos un plástico con el que estamos en contacto en todo nuestro mes, no sería tan riesgoso como si todos los días estamos en contacto con estos plásticos y, por supuesto, sus aditivos. También hay que considerar que no solamente no se está volviendo más lento la producción de plástico, sino que en muchas instancias está aumentando los plásticos que utilizamos en el día a día. Ahora, ¿de dónde salen o cómo consumimos los plásticos? Ya lo platicamos un poquito, pero en estudios realizados recientemente, que dejaré en las referencias del final del video, se han encontrado microplásticos en el azúcar, en la sal, en el alcohol, diferentes tipos de bebidas alcohólicas. Como comentábamos, frutas y verduras pueden contener y estar contaminados con microplásticos, especialmente por tierra que está contaminada con agua, que tenía microplásticos. Algunos productos del mar, desde ostiones hasta peces que pueden consumirlos o que pueden absorberlos. Incluso podemos estar en contacto a través de microplásticos inhalados y por supuesto también el contacto en la piel. Cuando tocamos esta agua que está llena de microplásticos y de aditivos, algunos de estos son capaces de atravesar la piel y entrar en nuestro torrente sanguíneo o directamente causar toxicidad en esa parte de la piel. Con esto, ¿qué hacer? Me gustaría tener aquí muchas más respuestas y muchos más datos de qué es lo que podríamos hacer para controlar el problema de los microplásticos. Evidentemente, el disminuir el uso del plástico y específicamente el plástico que no es necesario, como estos famosos plásticos de un solo uso, es un buen paso y es una buena iniciativa. Necesitaríamos ir migrando hacia un mundo en el cual no dependemos tanto del plástico y no se usa para absolutamente todo. Entonces, disminuir el consumo de plástico, por supuesto, que es una primera buena opción. En segundo lugar, tenemos que mejorar la regulación en el desecho de plásticos. Es decir, que no esté bien que solamente tiremos el plástico donde sea y caiga al mar, que caiga al río y por lo tanto, contamine todas nuestras fuentes de agua y nos intoxique a todos. Esto es no solamente deberíamos mejorar la regulación de los desechos de plástico, debería ser de todos, pero particularmente los desechos de plástico son extremadamente importantes en este tema. Finalmente, otra de las ideas que recomiendan algunas de las referencias o la referencia que estoy poniendo al final, es mejorar la regulación, la prueba, manejo y suministro de agua. A fin de cuentas, no en todos lados se exige que se evalúe el agua que se está considerando como potable para la presencia de microplásticos. Tampoco se asegura que se pasó esa agua a través de procesos que aseguran que se liberó o se quitaron todos esos microplásticos. Necesitamos ser mucho más exigentes en la regulación que tenemos en cuanto al desecho de los plásticos y también en cuanto al agua que consumimos y bebemos, pero también el agua con la cual se riega nuestra comida y se produce las diferentes cosas que necesitamos en nuestro día a día. Este es un primer paso, es parte de toda una conciencia que necesitamos hacer con respecto al medio ambiente y nuestra salud. Por supuesto que el medio ambiente por sí solo es una prioridad y una necesidad, pero si agregamos el daño que le estamos haciendo a nuestra salud, por supuesto, el cuidado del medio ambiente se vuelve aún más prioritario. Finalmente, quiero agradecer muchísimo. Esta es la información que tenía el día de hoy. Agradezco no solamente a los que se han suscrito, sino también a todas las personas que nos están apoyando con una donación mensual de uno o de dos dólares cada mes. Este video en particular se lo dedico a Andrés Castañeda, Yami Pasacio, Julio Martínez, Héctor L.P. Saenz, Raúl Santiago Rodríguez, Silvina Espinosa, Hilda Elizabeth Ponce, Miliz, Maurín Solano, Enrique Segarra, Luis Facundo, Matías Hernández, Sandy Oliva, Ana Karen Tejeda, Jorge C. Beltrán, Fabián Forero y Susana Vidal. Muchísimas gracias, cada vez son más, ya son un chorro. Muchas gracias por todo el apoyo. Y con esto seguimos creando este tipo de contenido. Les dejo, por supuesto, las referencias. Es un artículo muy bueno de revisión, hablando en detalle de estos microplásticos y cuál es el impacto que pueden tener sobre la salud humana. Y, por supuesto, en Wikipedia muchas de las imágenes son sacadas de ahí. Finalmente, ya les comenté por ahí que este video lo estoy haciendo en colaboración o sugiriendo que apoyen a Red Girasol, que es una empresa que ayuda justamente a disminuir el impacto del ser humano en el medio ambiente, específicamente a través de la financiación de paneles solares. Y ahorita lo platico con más detalle. Como les comenté al principio del video, en este video quiero recomendarles una plataforma llamada Red Girasol, en la cual una persona puede meter cierta cantidad de dinero, desde 500 pesos, y con esto se le da a otra persona para que pueda poner paneles solares en su casa y, por supuesto, tener producción de energía limpia directamente del sol. Esto, por supuesto, sabemos que es muy importante en esta transición que tenemos que hacer de los combustibles fósiles a formas renovables y limpias de energía. Y esta es una gran oportunidad porque esos 500 pesos o la cantidad que tú quieras que le prestes a las personas te lo devuelven con un pequeño interés, mientras que la persona, al bajar su consumo de electricidad, lo que se ahorra te da una parte a ti y tienes esta inversión. Si te metes a Red Girasol y pones la clave SINAPSIS, este es mi código de referencia, entonces te van a dar 2% sobre lo que tú decías invertirle a algún proyecto de energía solar. Entonces, espero puedan revisarlo. Por supuesto, es un gran apoyo para el canal personalmente, pero también puede ser un apoyo para sus bolsillos y también para el bolsillo de las personas que están buscando tener esta fuente renovable de energía. Entonces, con eso terminamos el video de hoy. Muchísimas gracias y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.